Hola chicos, los saludos a todos en el estudio, feliz martes. Los extraño mucho, pero espero que ya pronto podamos regresar a la normalidad. El día de hoy les tenemos una receta muy sencilla y muy ideal para nuestros desayunos. Vamos a hacer unos muffins de frambuesa, así que quédense y ahora les compartimos todos los ingredientes. Los ingredientes para nuestro muffin de frambuesa son 450 gramos de harina multiusos, una pieza de huevo, 240 gramos de yogur griego natural sin azúcar, 50 gramos de mantequilla, 45 gramos de aceite, una taza aproximadamente de frambuesas frescas o congeladas, 305 gramos de azúcar refinada, 5 gramos de sal y 10 gramos de polvo para hornear. Comenzamos con nuestra receta, vamos a mezclar todos nuestros polvos, que es la harina, el polvo para hornear y la pizca de sal. Y esto los vamos a reservar un momento. Posteriormente vamos a batir todos nuestros ingredientes líquidos y semilíquidos a excepción de nuestra frambuesa y lo vamos a trabajar con nuestro editamento de paletas. Si en casa no tienen y tienen la manual, también lo pueden hacer de la misma forma. Y se va a llevar aproximadamente un batido de 10 minutos en los ingredientes líquidos y al final vamos a agregar nuestros ingredientes secos y nuestras frambuesas. Así que empecemos. Comenzamos con nuestro yogur. Este es yogur griego sin azúcar, natural, pero pueden sustituirlo por el que más les agrade. Nuestra pieza de huevo. Nuestra mantequilla. Este está a temperatura ambiente. Recuerden que para la repostería es muy importante que todos nuestros ingredientes estén atemperados. Nuestro aceite. Este es aceite vegetal. Y nuestra azúcar refina. Esto lo voy a batir unos 10 minutos aproximadamente. Y ahorita regresamos para agregar nuestros ingredientes secos. Ya mezclé todos mis líquidos. Ahora voy a agregar mis polvos. Y voy a trabajarlos un poco manualmente para que no me vayan a botar. Y posteriormente voy a trabajar otros 3 minutos solamente incorporar. Y al final nuestras frambuesas. Pero lo vamos a hacer de forma manual para que todo el agua que contiene no nos vaya a afectar en la fórmula de nuestro muffin. Vamos a ir también precalentando nuestro horno a 200 grados en lo que terminamos de batir. Y ahora lo vamos a incorporar. Ahora lo voy a llevar a batir. Listo. Solamente incorporamos. Porque si llevamos a sobretrabajar nuestra masa o nuestro batido vamos a desarrollar el gluten y es lo que no queremos. Solamente es hasta incorporar. También si ustedes prefieren pueden agregar otra fruta. No necesariamente nuestra frambuesa. Puede ser de zarzamora, de blueberry, de manzana. De cualquier otra fruta que sea de su agrado. Ahora voy a mezclar mis frambuesas frescas. Y lo que voy a hacer es darle como un poco de presión a cada fruto para que suelten esas semillitas y tenga como un veteado dentro de nuestro muffin. Listo. Así queda nuestro batido. Es un batido un poco espeso. Y tiene unos trocitos de fruta completos y otros nada más las semillitas. Ahora vamos a necesitar una charola. Este es de muffin. Son seis cavidades. Y un poco de papel siliconado o especial para horno que la encuentran en tiendas de repostería. Si tienen báscula en casa pueden hacer espesar cada uno para que en el horneo no tenga ningún problema. O ayudarse con una cuchara de helado como yo lo voy a hacer. Y aproximadamente necesitamos que en cada cavidad tenga unos 100 a 110 gramos. No más. Aproximadamente mi cucharadita tiene 50. Entonces se va a llevar tres cucharadas por cada cavidad. Listo. Ya están aquí porcionados. Mismo muffin. Y los voy a llevar al horno 200 grados. Y se va a llevar aproximadamente de 15 a 20 minutos. Si ustedes quieren pueden colocarle todavía más fruta arriba y un estrusel. Nuestros muffins ya salieron de horno. Este no le coloque estrusel y a estos sí. Son perfectos para el desayuno. Muy prácticos y sencillos. Ahora vamos a ver cómo quedaron por dentro. Están muy esponjosos y son muy ricos para nuestros desayunos por las mañanas. Entonces les recordamos que estamos en cualquiera de nuestras redes sociales. Facebook, Instagram, página web. Y ya nuestro canal de YouTube como Duxa Morrepostería. Bueno chicos les mando un abrazo y espero que se encuentren muy bien. Y los espero el próximo martes con otra deliciosa receta. Por la mañana.